Hola, 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 ¿qué tal? Un buen día, un abrazo, un saludo para todos, para todos los compañeros, para todos los televidentes, para toda la gente que nos ve en todos los rincones del mundo. Como decían en Anselmo, me imagino que igual pasaba en Itagüí, a petición del público, vuelve la rueda, decía cuando llegaba la, en la época de nosotros llamaba la rueda Chicago, y se llama parque de atracciones mecánicas, cuando nosotros llamaba la rueda Chicago, llegaba la rueda y eso enloquecía al pueblo, a petición del público, y comía uno unas manzanas con una melcocha roja, que le tumbaba a uno las calzas, que cuando eran medio pegadas, ya hoy en día hay más tecnología, y algodón de azúcar, y los que éramos muchachos nos volvíamos amigos del portero de la rueda, para que nos dejara entrar. No montaba uno en nada, no montaba el primer día que lo llevaba el papá y la mamá, pero después iba para la rueda y pasaba más bueno que cuando montaban la rueda. A petición del público vuelve don Raúl Quijano, lo extrañamos mucho, culpa de nosotros, no de Raúl. Don Raúl, lo voy a saludar y le voy a pedir que por favor nos salude a don Lubín Zapata, un amigo que nos ve todos los días desde Panamá, y que el viernes dijo, estoy extrañando a Raúl. Entonces, don Raúl está con nosotros aquí. Raúlito, muy buen día, un abrazo, me alegra mucho, como siempre, verlo. Bueno, don Lubín, lo estoy saludando, él, él y la mamá, los únicos que me extrañan, claro que mi mamá ya se murió, entonces no me quedo sin don Lubín. Don Lubín Zapata, hombre, saludo. Yo también estaba extrañando que no me volvieron a llamar, yo dije, bueno, debe ser que la gente está diciendo que no. Bueno, joven hombre, ya entrando en materia, pues, estas cosas del fútbol y estas cosas de la vida, primero decirle a los muchachos que si quiere saber dónde puede caer uno cuando prueba la marihuana, imagino que mire el bobo que duerme en la acera con un bulto de basura al pie. No, es que yo soy muy guapo, eso decía el bobo que está con el costal ahí, el bobo decía que yo soy capaz de manejar esto, eso no lo maneja nadie, eso es un abismo sin fondo. Y la única manera que se salva, le digo porque yo me cría en medio de todas esas cosas, es que a mí lo único que me salvó es que mientras no la pruebe, no tiene peligro, el problema es la puerta, y ahí después de la puerta cualquier cosa le puede pasar a uno, entonces no sean bobos muchachos. Bueno, y ya entrando en esto, hombre, me dio un pesar ver a Pereira el sábado, me dio un pesar, me dio un pesar porque, o sea, nosotros chicaneamos mucho con el equipo, porque uno tiene que chicanear con un equipo que gana un campeonato, ¿cierto? Claro. Y yo también he chicaneado en época en que no ganábamos nada, pero no sé, hombre, lo vi muy desorientado el equipo, lo vi como sin estructura, que lo mejor que ha tenido el equipo es la estructura, entonces me pareció como que ese no era el equipo mío, y era un equipo que, para perder, lo único que necesitó fue, peor dicho, el otro equipo no necesitó nada, porque nosotros hasta le ayudamos, esa del portero, de cogerla con la zurda y tocársela para la derecha, que no le sirve ni para subirse al bus, ¿no? Y con un tipo encima, hizo un pase gol lindísimo, yo creo que el muchacho podía jugar de centro delantero, entonces uno queda muy triste cuando uno pierde así frente a un equipo que hizo lo que tenía que hacer, muy simple, no me pareció pues como que es que nos ganó un gran equipo, sino que, pero ahora lo vi, una palabra que me duele mucho, se llama impotencia, un equipo impotente. Raúl, permítame, yo le hago un par de apreciaciones respecto de eso. Primero, he discutido durante el fin de semana con varios amigos el tema de la jugada del gol, que usted hace referencia al error de Aldair Quintana. Eso no tiene discusión, o sea, ahí no hay nada, ahí no hay tutía, hay Aldair Quintana, se equivocó y Jaguares cobró, eso no tiene ninguna discusión. Después viene un tema de funcionamiento y es, punto uno, yo no, usted es poco de redes sociales, pero en las redes sociales, cada vez que ponen un video por ahí de alguno que se emborracha y empuja a los amigos, del otro que, 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 entonces dicen, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Sí o no? Entonces, entonces, cuando usted tiene a Aldair Quintana de arquero, usted tiene que saber qué hace bien Aldair Quintana y qué no hace tan bien a Aldair Quintana. Entonces, Aldair Quintana es un arquero limitado para jugar con los pies. Demostración número uno, el penal de la Superliga contra Nacional. ¿Por qué se configuró un penal? Porque Aldair Quintana no sabe jugar con los pies y salió a intentar rechazar una pelota con los pies y terminó, fue haciendo una falta al delantero de Nacional. Entonces, yo, yo, Mauricio Trujillo, con los técnicos de fútbol, los pocos que son mis amigos o mis conocidos, mantengo una discusión filosófica. ¿Por qué tiene que ser obligatorio salir siempre con el balón dominado desde el fondo? ¿Por qué? Yo también pregunto eso, ¿por qué? Raúl, hay situaciones del juego que no lo permiten. Hay situaciones del juego que no permiten eso. Entonces, cuando yo, 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 yo defensor, yo defensor, voy a salir con el balón, veo que me están presionando, tengo que girar y entregárselo a mi arquero, que es limitado con los pies, y mi arquero limitado con los pies, me la devuelve a mí, ¿sí o no? Y yo la recibo. Y veo que la presión está más cerca. ¿Por qué se la devuelvo a mi arquero para meterlo en un problema? ¿Por qué no le mete un puntazo a eso? ¿Por qué no manda eso a algún lado? Mándela para una parte. La revienta. Como se decíamos antes, la revienta. Porque además, el zurdo, el zurdo, oiga, un derecho, un derecho, puede ser ambidiestro, un zurdo nunca. No. El zurdo no le sirve la derecha y no para apoyarse. Correcto. Entonces, cuando le devuelven la pelota a Quintana la segunda vez, Quintana ya tiene la presión encima, y ahí es donde no sabe qué hacer. Entonces, durante todo el fin de semana le voy a traer a usted lo que le traje a mis amigos a la memoria, y es la famosa jugada de Higuita en el Mundial de Italia 90 contra Camerún. ¿Quién fue el bruto? Higuita. ¿Pero quién lo encartó? Perea, que se la devolvió cuando estaba marcado. Él intentó jugar y no pudo. Te imagino, intentó jugar lo que él juega, y este también. Este la tiró de la izquierda para la derecha y la derecha no le sirve para nada. Correcto. Entonces, eso es. El error final, el error final que no tiene defensa, es de Quintana. Es el de él. Es el de él. Y la pregunta mía es si yo tengo un arquero que no sabe jugar con los pies, ¿para qué le la devuelvo? Correcto. Es correcto. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y si hay un delantero cerquita, yo no se la doy al arquero. Que es que el técnico dijo, pues que venga el técnico y la juegue así. Pero yo la reviento, yo la reviento. Porque es que al final el técnico puede decir lo que quiera, pero el que está viviendo la situación de juego en el campo es el jugador. Y al que le dicen bruto es el jugador. Correcto. Correcto. Entonces, y la otra es, cuando el balón le llegó a Quintana, si se sintió encartado, pues haga lo mismo, mándela a la tribuna. Reviéntela, reviéntela. En Anserma, en mi pueblo, usted y yo que contamos historias de los pueblos, en Anserma había un señor, un muchacho mayor que yo, que ya es un señor, pues soy un señor, estoy veterano, yo imagínese él. Ya debía haber muerto el tipo. Leopoldo no está vivo, Polito, Polito, está vivo, Polito, y jugaba de central. Y cuando por ahí, y jugaba muy bien. Y por ahí cuando tenía que salir y reventar la pelota, antes de que le dijeran algo, decía. ¿Te acuerdas que hacían unos partidos, dice que la selección resto del mundo. Y convocaban a Astolfo Romero, que es un jugadorazo de fútbol colombiano. Sí, claro. Y decía, Polito decía, juegan la selección resto del mundo a Astolfo Romero, que la tira a la tribuna, no la voy a tirar yo. Eso es, no la voy a tirar yo, es que eso es así. Sí, yo los últimos años de mi vida futbolística, jugué tres años de central. Y yo que la pisaba y todo. Hay momentos en que usted no la puede pisar. Tírela lejos, mijo, tírela lejos. Es que eso lo tiene que saber uno. Raúl, y lo otro, es que si hacemos una recopilación de lo que ha pasado con el deporte. Y venga, yo le digo una más, le digo una más. ¿Cuál de los centrales del Pereira es fino? Ninguno. Ah, bueno, entonces que la revienten de manos, que no lleguen más. Ninguno. Ninguno es fino. Fino no hay ni uno. Y en aras de la discusión y de la objetividad que nunca existe, porque la objetividad no existe, pero en aras de la objetividad hay que decir también que el resultado no fue más catastrófico y más abultado por Quintana. Porque sacó tres, mínimo tres de gol. Mínimo tres de gol. Eso está claro. Entonces, terminado ese tema, Raúl, el otro aporte que quiero hacer es, hagamos un recorderis de lo que ha pasado en estos cinco partidos que ha ahogado el Pereira. Porque el Pereira sigue teniendo un partido aplazado. Entonces, en los cinco partidos que ha ahogado el Pereira, ¿qué ha pasado? Primer partido con Millonarios. El equipo jugó muy bien y perdió. Jugó muy bien. Jugó muy bien y perdió. Y dijimos todos, uy, la cogieron muy ligero. Todos estábamos aterrados. Tantos cambios. Entonces, el equipo juega muy bien, patatín, patatán. Después, jugó contra el Huila y ganó. Y aquí vinimos todos. Jugando mal. Ganó jugando mal. Jugando mal. Ganó jugando muy mal. O sea, yo le conté siete opciones de gol al Huila. No metió y no una porque no tiene quien haga un gol. Pero que jugó mejor que Pereira, jugó mejor que Pereira. Correcto. Entonces, ahí hay un altibajo ya grande. Ahí ya hay un altibajo grande. Porque ganó jugando mal. Después fue y jugó un partido terrible contra Boyacá Chicó. No, no jugó. Terrible. Pero digamos que medio entendimos que era que el técnico estaba buscando los nuevos jugadores. Que estaba esperando para jugar la Superliga. Que patatín, que patatán. Bueno, en fin. Después viene el Pereira y juega el partido de Superliga Contra Nacional en Medellín. No, jugó primero en Pereira. No, aquí, aquí. Primero en Pereira. Juega bien. Perdió, pero digamos que jugó... Bien. Dignamente. Dignamente. Por decirlo de alguna forma. Jugó dignamente. Y después fue y jugó el partido en Medellín con Nacional y jugó muy bien. Juega brillante casi todo el partido, pero lo pierde miserablemente también. Y después viene y juega el Clásico y lo juega bien ante un rival aporreado. Ante un rival empezando con un esquema de juego que lo tiene muy claro el Pereira. Y ahora va y juega el partido que juega y que pierde contra Jaguares y que vuelve y nos pone las barbas a todos en remojo. ¿Qué quiero significar con eso? Que hay que entender, queramos o no, que este es un equipo nuevo. Y además, que es un grupo de jugadores que el técnico está conociendo y que eso no le quita valor ni a los jugadores ni al técnico. Porque el capital más importante que tiene el Pereira sigue siendo el técnico. Pero estamos en una etapa normal, normal. Si usted va y busca ahora los partidos uno por uno del semestre pasado, va a encontrar lo mismo. Un partido bueno, uno regular, uno malo, otro regularcito, otro más o menos. Después el equipo se acomodó. Es que acuérdese, Raúl, es que no podemos perder la memoria. Acuérdese, Raúl, que faltando dos fechas el Pereira estaba eliminado. Acuérdese. Ah, que terminó jugándose un cuadrangular espectacular y que después jugó una final espectacular. Sí, pero es que hasta la última fecha, mire, en la fecha 20 estábamos apretando nalga. Estábamos eliminados, que fuimos y mostramos casta allá en Bucaramanga y ganamos. Pero, pero, y que además un ídolo de Nacional fue y votó un penalti cuando iba a 96 minutos. Ah, esa es la otra. Ah, hoy no nos sacan. Porque si Duque mete ese penalti al minuto 96 y nos acaba la historia. Entonces, no podemos pretender que un equipo al que incluso le cambian las formas, Raúl, porque usted hace un segundo acaba de decirlo. No es lo mismo usted defenderse con el Pecoso Correa, con Gerson Mosquera, con John Palacio, que defenderse. Con Jason Perea, con Diego Hernández y con Eber Moreno. Eso es totalmente diferente. Es difícil, muy difícil. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Pero venga, hagamos una pausita. Es que usted y yo no. Sí, yo ya le iba a decir a usted, hagamos la pausa, hermano. Yo por eso es que, yo por eso, por eso, se acelera. Ese es el problema con usted. Usted no deja ni la pausa. Pausa y ya venimos. Gracias. Llevé mi empresa a otro nivel, a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira, puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira, hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil. En Kisqirisky tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo. Sabor a Kisqirisky. Primero sin precio, primero sin calidad. Kisqirisky es el sabor que te gusta más. Kisqirisky. Kisqirisky. Del 3 al 5 de marzo, no te pierdas el garaje. la feria de motos, carros y bicicletas shows de BMX, grandes exhibiciones sobre ruedas, carros antiguos 4x4, car audio y más también puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños, te esperamos en Expo Futuro, entrada gratis invita a Cámara de Comercio de Pereira Bueno Raúlito, volvamos Ya veo que usted me volvió a llamar porque tiene a quien echarle la culpa Raúl, tenemos que hablar del 11 que volvió a ganar y yo aquí y yo aquí quiero su concepto pero espérenme un segundito cerremos lo del Pereira con dos cositas rápidas primero los hinchas se tienen que llenar de paciencia porque esto está empezando y segundo lo reitero yo, Mauricio Trujillo yo no sé usted que piense Raúl no podemos seguir pensando que los partidos en los que se juegan puntos en la liga son la pretemporada o son el banco de prueba para jugar la Copa Libertadores no aquí se están jugando unos puntos que van a ser muy importantes es más se lo quiero decir tan importantes como el último partido Raúl y se lo va a decir descarnadamente se lo va a decir descarnadamente ayer en Manizales le decía a David Escobar mi compañero le decía a David mire el equipo que tiene millonarios en la cancha y ese equipo que tiene millonarios en la cancha con un poco de jugadores que nunca juegan con unos muchachos nuevos incluso con dos debutantes está ahí porque millonarios ya empezó a jugar la Copa Libertadores ¿qué vamos a hacer con el Pereira cuando empiece a jugar la Copa Libertadores? ¿cuál equipo vamos a poner en la liga? ¿qué vamos a poner? ¿qué vamos a poner? entonces esto yo no sé yo yo dije una cosa que cuando iba a empezar esto dije el jugador ¿qué más falta le va a hacer? a Pereira va a ser el Pecorro Correa y unos unos días antes yo había dicho fue una estupidez haber salido de Dani Cano centrales no se consiguen tan sencillo usted puede conseguir no es que es que es un morocho grande no no estoy hablando de gente que sepa jugar fútbol o sea conseguir un central que entienda el puesto es muy difícil y mire que Pereira si todavía tuviera a Cano le hubiera dado una mano y si tuviera al Pecoso sería un equipo sólido defensivamente porque el Pecoso era un libero un clásico libero es un tipo que tapa los huecos ¿si me entiende? cuando usted tiene una estructura buena y tiene un libero como como el Pecoso usted puede dormir tranquilo pero ahorita se nos va Carlos Ramírez ¿con qué van a jugar? yo le pregunto ¿con qué van a jugar? mire Raúl eso que está diciendo usted es tan cierto para que para que nos metamos para que nos sirva eso de puente para hablar del once es lo que está diciendo usted es tan cierto que el gran acierto el gran acierto de estos primeros partidos de Elkin Soto como técnico fue armar una línea de tres en la que el libero es el Pecoso correo entonces dejó de sufrir dejó de sufrir el Pecoso ¿con quién? entonces un rato Torijano otro rato Riquet otro rato Cardona no, no, no armemos tres y que el hombre juegue atrás librecito y corrija y ayude y entonces es que para ese puesto para ese puesto no es porque la gente tiene que ser rápido no, tiene que ser tiene que conocer el fútbol eso es de conocimiento el libero juega por lo que sabe su amigo René Higuita que era arquero fue el hombre que revolucionó el puesto de libero porque Higuita era rápida era de aquí no de los pies sino de aquí su velocidad estaba en la cabeza entendía la jugada claro entendía el juego entonces como entendía el juego estaba adelante de todo el mundo eso eso es jugar de libero es entender el juego entender el delantero el libero no necesita ese es un cuento el libero no necesita ni ser rápido ni ser fuerte necesita ser inteligente eso es un corrector bueno el 11 Caldas llevaba 8 fechas sin ganar por la liga contando el partido de copa que perdió con el Cúcuta 9 juegos sin ganar le ganó al Cúcuta ya lo estaban contando en la B no le sirvió no le sirvió haberle ganado al Cúcuta pero quedó eliminado en la copa porque había perdido por una diferencia mayor de goles allá en Cúcuta pero de la mano del Quim Soto el 11 Caldas ha jugado 4 partidos perdió 2 perdió el que se fue con el Pereira perdió contra el Cúcuta yo ese partido hay que sumárselo a el Quim Soto porque estuvo en la raya pero el Quim Soto recibió el equipo un lunes por la tarde entrenó el martes por la mañana el martes a mediodía se fue para Cúcuta y dirigió un partido el miércoles no era de digamos pues que era de pero entonces tiene dos derrotas y dos triunfos eso me parece que es un muy buen balance para un técnico aprendiz hace un buen balance pero aquí es donde va mi pregunta Raúl usted buscaría un técnico el asunto es esos números dicen que haciendo el 50% de los puntos no desciendo porque el problema del Caldas es descenso sí ahorita no puede estar pensado que vamos a ser campeones no ahorita tiene que salvar la comida del año entrando claro pero pero entonces yo le voy a decir una cosa yo ayer le vi otro camino a ese equipo le vi otra otra manera de pensar eso y si se pone a conseguir otro técnico ese viene y dice ahora ya no vamos a jugar con tres sino que vamos a jugar con cuatro entonces ahora es volver a empezar y este es un tipo que conoce conoce el paño Raúl Raúl usted y yo no hemos hablado de este tema es la primera vez que lo tocamos juntos ni que era con las llamaditas que nos hacemos para ir de vez en cuando habíamos tocado ese tema pero parece que usted o hubiera visto lo que yo he dicho o hubiésemos hablado mucho del tema porque es que entre gallos y medianoche llevamos seis fechas del campeonato vamos a decir una cosa listo no 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 definitivamente es otro no vamos a buscarlo entonces póngale que sean los más rápidos del mundo y lo consiguen una semana entonces pasa una semana y juegan otra fecha la séptima mientras el técnico llega saluda hace poner preparado físico al que él trae a que diga si los jugadores están bien o mal pasa la novena fecha y estamos a la mitad del campeonato dicen los que saben que para armar un equipo que un equipo empiece a jugar a lo que el técnico quiere es después del sexto partido entonces estaríamos hablando que en la fecha 13 o 14 estaríamos viendo el modelo del nuevo técnico es una estupidez y pasa lo mismo que hablamos en un momento del Pereira y entonces los puntos que los puntos que y el problema es la urgencia de puntos la urgencia de puntos del Caldas y es que le voy a decir claro no es que el Pereira puede demorar para armarse pero Caldas no Caldas no puede no tiene tiempo no tiene tiempo hermano es más sería un golpe bajo para la hinchada muy bajo pero le voy a decir una cosa el Pereira no tiene afán de clasificarse este semestre por lo menos por la tabla que toda la vida lo tuvo apurado que fue la del promedio no tiene problema no tiene problema es que el Pereira el Pereira hoy es noveno en la tabla del descenso no tiene ningún problema mire es sencillo Pereira lo que tiene que hacer ahorita bregando a armar el equipo porque no tenemos el mismo equipo del año pasado entonces armando el equipo lo que tiene que hacer es hacer una copa libertad decente decente sí y tranquilo y disfrutar que se va a ganar una plata por la copa libertadores va a coger unas taquillas se va a ganar una platica tranquilo y ver cómo qué reto que le hace al equipo para el segundo semestre pero yo creo que Pereira no tiene afán el afán es de la gente que cree que va a ser campeona ahorita olvídese de eso olvídese de eso olvídemos de esas bobadas hermano seamos realistas seamos realistas y en el lado del once caldas a mí me da muy buenas sensaciones en el tema Soto un par de cosas primera se atrevió a cambiar de salida lo que el técnico corredor hacía en cuanto al funcionamiento del equipo el hombre vino y dijo como dijo Restrepo cuando llegó a Pereira venga venga armemos un bloque de seguridad que nos sirva para enfrentar esto entonces montemos los tres que tenemos que son los capos que son los tres centrales que tenemos montémoslo a jugar juntos y empecemos a mirar por los lados que le vamos poniendo en lugar de dejar unos sentados pone los tres claro Marlon Piedraíta ya tiene treinta y pico de años le cuesta mucho atacar pero venga Marlon entonces cuando pueda ataque y cuando usted ya vea que las piernas y la gasolina lo dan venga y ayude a armar aquí un bloque de seguridad para que no se nos metan al rancho entonces ayer por ejemplo Marlon Piedraíta fue la figura del primer tiempo ¿por qué? porque le alcanzó la gasolina para jugar treinta minutos fue de salida del equipo constante tiró centros en una salida de esa sesión el gol entonces terminó siendo el jugador más importante del equipo y cuando ya le acabó la gasolina vino se resguardó ahí con los centrales fue hasta la mitad del campo entregó bien la pelota y pare de contar entonces eso me da una buena luz segunda buena luz se atrevió a organizar un equipo de acuerdo a lo que el rival le iba a proponer entonces no sacó a Pérez porque esa esa era una que hacía siempre el once simplemente con un jugador de marca a marca o era Pérez o era Danovi pero siempre había uno de marca y un mixto que era Celis entonces también dijo venga Danovi Quiñones jugó un partidazo contra el Cúcuta a mitad de semana acabemos los días de asegurar metamos a Quiñones con Pérez nos saquemos a Pérez y pongamos a Celis que es mixto a que juegue un poquito más adelante y soltamos a Sherman para que esté arriba junto con Dair entonces eso es otra luz porque es que el problema aquí con Pereira fue que el pobre Sherman venía a pedirse a los de atrás a él hacer un recorrido largo que no está para eso un jugador fino no está para carretear un jugador fino está para poner a jugar a los otros Sherman tiene que jugar a 20 metros del arco para mí tiene que jugar ahí donde hace daño 20-25 metros moverse ahí pero venir a pedírselo a los centrales es una estupidez es correcto totalmente cierto entonces para volver al tema Soto al técnico eso a mí particularmente me da unas buenas luces listo Soto no le ha ganado a nadie como técnico no ha dirigido nunca le falta experiencia ayer me parece que se demoró para hacer los cambios hubo un momento que el partido pedía los cambios y él no los hizo en ese momento pero cuando los hizo creo que los hizo bien entonces esas son buenas luces Raúl es un técnico que ha dirigido tres partidos dale tiempo dale tiempo en lugar de empezar otra vez con otro si cambian de técnico desciende si estoy de acuerdo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo mire Raúl dentro de tantas cosas que han pasado en este tiempo con el Pereira una cosa que yo no sé si lo hicieron a propósito o simplemente pasó pero un acierto grande fue Alexis Márquez un acierto grandísimo yo creo que lo pusieron por salir del pantanero pero cuando vieron que el hombre empezó a dar algunas luces de que podía le dijeron quédese si el Pereira conocía a los jugadores conocía conocía a la empresa conocía a todo Raúl si el Pereira insiste en Artigas o si Ido Artigas traen otro hoy no estaríamos contando la historia que estamos contando es verdad no la estaríamos contando no la estaríamos contando Raúl la otra pausa porque yo le digo a usted pero al que me regañan es a mí la otra pausa y ya venimos llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio gracias a la Cámara de Comercio de Pereira hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico legal y ambiental mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil en Kiskiriski tenemos las delicias que más te gustan las de Colombia y las nuestras las que tienen sabor a pollo sabor a Kiskiriski primero sin precio primero sin calidad Kiskiriski es el sabor que te gusta más del 3 al 5 de marzo no te pierdas el garaje la feria de motos carros y bicicletas shows de BMX grandes exhibiciones sobre ruedas carros antiguos 4x4 car audio y más también puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños te esperamos en Expo Futuro entrada gratis invita Cámara de Comercio de Pereira muy bien don Raúl tercer tiempo dirían por ahí y en el tercer tiempo que era un programa que había antes de radio yo no sé si todavía existirá tengo que tocarle el tema de un amigo suyo que también está metido o estaba hasta el fin de semana metido en un rollo de la madonna que es su amigo Escarito Quintaban tres partidos un punto el rancho en llamas todo mundo bravo aparte de eso como en Armenia mantienen berracos con Hernando Ángel entonces el técnico de turno paga los platos rotos entonces Quintaban contrató o el Quindío contrató nueve jugadores eso ha sido un berenjenal porque trajeron un jugador de República Checa trajeron tres de la segunda división de Paraguay trajeron un colombiano que gana la segunda división de Uruguay entonces eso ha sido un problema para que lleguen los papeles para el tránsito para un poco de cosas entonces han ido llegando de a uno un hito otro todavía le faltan como tres jugadores pero ganó 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 1-0 cuando uno dice que le ganó a Fortaleza el AVE tiene ese problema que como los nombres no son sonoros entonces a Tigres ¿Quién no le va a ganar a Tigres? ¿Quién no le va a ganar a Leones? es que le juega con Valledupar pues como no le va a ganar al Quindivo a Valledupar ¿Usted se acuerda un día que Pereira perdió con Orso Marzo allá? claro hasta un periodista amigo suyo iba a pelear con un jugador iba a pelear con ¿cómo se llama? con jugadorazo que no hizo muchos jugadores el negro el negro el negro que venía venía al junior le pegaba durísimo a ese valor entonces entonces ¿y usted por qué no renuncia? ¿usted por qué no renuncia? le dijo el periodista entonces entonces en la B entonces en la B usted tiene que ganar a Orso Marzo y le tiene que ganar a Fortaleza y es difícil ganarle a Leones y es muy duro jugar contra Barranquilla en la B en la B Raúl Raúl partidos duros en la B esos partidos contra Bogotá contra Bogotá fue un club eso contra Canalia Bogotá o empatar con Bogotá eso es una odisea pero cuando a usted le dicen que juega con Fortaleza pues como no le vas a ganar a Fortaleza a hombre por Dios entonces va a ganar el Quindío ganó y le ganó a Fortaleza primer partido de los cuatro del año que gana pero la B es tan dura que el Quindío estaba de último con un punto y ganó un partido y quedó de décimo en la tabla ganó un partido y aquí por eso le mencionó a su amigo Quintabani por eso ahora que estamos hablando de Restrepo de Soto hay que hablar de Quintabani le cambiaron el equipo entonces los equipos de fútbol son o tienen una esencia que eso fue algo de lo que más me gustó del partido del once de Caldas ayer que volvió a la esencia por ratos es que es muy difícil lograr todo el partido igual es por ratos tuvo la pelota tocó la puso en el piso trianguló hubo un momento que en el transcurso del partido yo si ya mucho tiempo no veía eso la gente de Oriental se paró a aplaudir cuando el equipo tenía la pelota es para que lo aplaudan a uno en Manizales entonces entonces en Manizales aplauden al toro entonces entonces el Quintabani está también acomodando un equipo también está acomodando un equipo se necesita se necesita ya no tiene a Figueroa ya no tiene esos morochos grandotes Breiner Paz y eso para ir a chocar contra todo el mundo sigue siendo un equipo dinámico duro porque esa es la esencia del cliente y volvemos al cuento suyo al cuento que hemos tenido usted y yo muchos años los equipos de fútbol tienen que tener una esencia una esencia y volvemos a poner los mismos ejemplos si Chicho Serna el empresario no lo lleva a Boca sino a River a los seis meses se lo lleva a la casa la casa la casa si a si Mario Yepes el empresario no lo lleva a River sino a Boca a Mario Yepes a los cuatro meses se lo lleva en Alcalde porque a no sirve en River sirve Yepes y en Boca sirve Bermúdez eso es así eso es así en el Pereira en el Pereira sirve Johnny Vásquez en el Once Caldas no allá no en el Once Caldas sirve Sherman en el Pereira no sirve no sirve usted lleva a Sherman Carden al Pereira y lo tira al fracaso lo sirva lo tira al fracaso entonces en Armenia la esencia del Quindío no es este de Hernando Ángel no no es de los jugadores de Boca no 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 el de toda la vida Raúl las figuras del Quindío fueron Carpene Carlos Trejo Chepe Torres esos fueron eran las figuras del Quindío Bermúdez Bermúdez el viejo el viejo y el nuevo claro esas pero pero que vamos a hacer esas fueron las figuras Daniel Tilger vino al Once Caldas y pasó sin pena ni gloria y es el ídolo más grande del Quindío allá allá lo adoran porque ese era un delantero rebuscador y se tiraba al piso y peleaba con todo el mundo en el Once Caldas sí hizo unos golcitos pero Tilger no está en la historia del Once en la del Quindío sí Are Are era un volante medio virtuoso pero más correr el Oncito que virtuoso hay que ir medio apuntado y no correr hay que ir apuntado y vino al Once Caldas y jugó un partido nunca jugó entonces es la esencia entonces ese Quindío tiene esa esencia de un equipo metelón correlón pero ahora está con otro tipo de jugadores y está encontrando una manera de jugar bajo esa esencia pero muy importante que ganó muy importante porque porque necesitamos que el Quindío así en Dombé Raúl ya no más la única la única ventaja que tiene Quintabani es que el patrón no acosa ah sí 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 el patrón no acosa porque él vende tres jugadores y listo y se acabó el problema pero quiere que le diga una pregunta para que para que nos vamos metiendo en contexto ¿sabe qué me dijo ayer el gerente de millonarios? estamos felices vamos muy bien nosotros tenemos que vender por año dos jugadores y este año vendimos tres entonces estamos perfectos millonarios oiga hombre a propósito de millonarios el güey jugó en Copa Libertadores y sacó un empate haciendo un solo tiro al arco entonces veo un un titular de alguien que dijo alguien muy desde toda esa gente inteligente que hay en el fútbol millonarios es la niña bonita que tenemos para mostrar Raúl si eso es lo que va si eso es lo que va a mostrar yo voy a poner a a la tía mía que tiene 68 años para que muestre las rodillas hombre no 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 Raúl ¿sabes qué es lo que pasa? ¿sabes qué es lo que pasa? esa es la ventaja de ser millonarios y de jugar en Bogotá que nos está acabando el tiempo si esa es la niña bonita como era la sintiente de la casa usted no le está acabando el tiempo usted no me ha dejado hablar del equipo femenino del Pereira que ganó que es el líder a mí las mujeres me gustan para otras cosas yo soy sí pero usted por más que le gusten las mujeres para otras cosas no puede hacer reconocer que el Pereira le ganó al Tolima previamente viene ese equipo juega muy bien y que si algún equipo tiene esencia y representa lo que la gente quiere es ese equipo femenino del Pereira eso es verdad ese equipo si es juega como Pereira juega como Pereira como Pereira para adelante no se le meten atrás a nadie no se arrugan van mamano con el que sea han jugado tres partidos han ganado dos han empatado uno están invictas trajeron una jugadora de Medellín que se llama Gracie Landazuri que le vino muy bien pero muy bien y le voy a decir una cosa Raúl en el Olimpo de los dioses del fútbol pereirano tienen que acomodar a Ana María Guzmán esa muchacha que jugador no 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 allá pues no en él no solo en Pereira en Colombia en Colombia allá pues en esa fila con John Edison Castaño con Rafa Castillo con Leo Pasto con el Cucho Hernández tiene que estar Ana María extraordinaria extraordinaria jugadora extraordinaria tiene que estar y juega juega como pereirana sí señor guapa y ese equipo para que usted se despide a don Raúl que ya nos van a mandar a guardar ese equipo ese equipo tiene otra cosa muy importante y es que ese grupo de jugadoras quieren realmente a su técnico y a su equipo todas tienen ofertas y ninguna que quiere ir don Raúl que esté muy bien sí señor no nada más decirle a la gente que estoy extrañando el periodista que que perdía y nos quedamos tranquilos porque nos está pasando lo del América cuando ganó la primera estrella ya no le sirve nada estoy de acuerdo que tenga buen día don Raúl un abrazo el miércoles nos vemos Dios me los bendiga hombre un abrazo mañana hablamos las rachistas que no se atraviesen que de pronto uno le da un golpecito y el bobo es uno chao ¡Suscríbete!